Hola, buenas tardes, mi nombre es Galaxia Planches y voy a hacer un batido de proteína post-workout, o sea, para después de entrenar. Acabo de terminar mi entrenamiento de pesas, hoy trabajé mi parte de abajo del cuerpo, mis piernas, mis glúteos, en mis pantorrillas, ¿verdad? Entonces ahora necesito recuperarme y les voy a mostrar cómo hago yo mis batidos de proteína, ¿ok? Entonces, soy una chica muy natural, de un tiempo para acá, de más o menos un año para acá, y lo que hago es que pelo las papas dulces, lo que en inglés se le llama sweet potato, y los corto en pedazos, así, más o menos, y también me gusta agregarle propiedades anticancerígenas también a mi batido, por lo cual agarro los pedazos de los tallos del brócoli para hacer el jugo también, ¿verdad? Entonces, tengo una juguera, la prendo. Y así extraigo el jugo del brócoli y el jugo de la patata. Y el jugo verde. Y ahora jugo naranja. También lo que me gusta hacer es, de repente, pueden hacer solo el jugo de la patata, de la papa dulce, y le agregan un poquito de leche de almendra, o leche de soya, le colocan un toque de canela, más la proteína de su preferencia, y ya, un poco de hielo, y sabe el equipo. Es como comer un potre, como tomarse un helado. Y ahora, pues, grande ese pedazo de patata. Y ya. Ahorita,rujame ese pedazo de patata. Y ahora tomo mi vaso de licuar, que aquí se llama, es uno que yo uso que se llama Magic Color. Vierto todas estas enzimas. Hoy tengo leche de soya en la nevera. La leche de almendra es muy buena, es alta en calcio, los porcentajes de calcio son bien altos. Un momento. Ahora agrego la proteína. No les voy a decir de qué marca esto. Para después no digan que es una propaganda. Un momentito. Y ya. Eso es todo. Con esto me recupero. Alimento mis músculos. Tengo el azúcar, la glucosa suficiente para recuperarme. Bueno espero que les haya gustado. Hasta la próxima.